hola hola cómo están bueno mírenme en esta sección que vamos a estar haciendo por aquí cosas de mamá yo soy mamá de dos varones quiero que ustedes vayan compartiendo ahí también sus experiencias yo soy mamá de dos varones mamá de mateo él me cambió el nombre y me puso mamá me va a llamar ariel y me puso mamá me va a quitar los airpods me puso mamá porque venía manejando vamos a quitarnos el cinturón y mamá de santiago mis hijos les encanta jugar fútbol como les encanta jugar fútbol yo sé que en la escuela juegan pelotas entonces ahí les permiten ir con zapatos negros o con tenis negros de cuero como les permiten ir con tenis negros de cuero con mi esposo tomamos la decisión de no mandarlos con zapatos porque sabemos que van a jugar fútbol en recreo y les compramos unos tenis negros de cuero estos son los tenis negros de cuero que les compramos para este año estos son los de mateo miren cómo está me encontré que no los quería usar yo mato porque no te quiero poner los tenis pero él creo que le piden están enteros están enteros nosotros los lustramos él va aprendiendo a lustrarlo y todo y me enteré que no lo quería usar porque pues obviamente ya lo pondré por qué y para que no se complique pues así poco a poco aprendiendo la tarde y todo y les compramos a mí me gusta comprarle igual la mateo a la santiago entonces miren 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 que están los tenis la plantilla está ok está 10 de 10 muy bien aquí no me gusta cómo se hizo porque está nada que ver de aquí mala calidad miren las costuras malo y de aquí miren que estos tenis no vienen costurados oíganme la verdad es que una vez se engaña por la marca no lo pone no es que no me va a salir también que hay nadie del otro mundo no son inaccesibles no lo inalcanzable pero y para eso trabaja uno antes de que piense pero miren pues obviamente millón no se quería ir con los tenis así oíganme estos tenis no voy a dar el nombre de la tienda donde los compré por hoy pero sólo vienen pegados miren hola no vienen ni costurados y yo me pregunto será que no son originales y los compré en una tienda en un mall aquí en la capital entonces como a mí me cuesta el dinero a mi esposo le cuesta el dinero los traigo a una reparadora de calzado muy famosa que está aquí en pueblo viejo creo que llamó pueblo nuevo aquí en la baja del ministerio público para que los reparen mucha persona para empezar a decir ay nada te caña comprele otros no las cosas no son desechables y a mí mis papás me enseñaron a cuidar miren el dinero y los tenis están enteros sólo ocupan que los lustremos que lo reparen y le pueden decir que los costura y va a seguir los usando pero si mala calidad sólo vienen pegados y mal pegados no vienen costurados la plantilla está bien todavía y le repito los compré en una tienda y en el en el mundo común aquí en la capital de la república y están ya despegados otra persona me va a decir bote lo compre el otro no no porque todavía sirven o sea es tan bueno y esto es parte de el diario vivir en cosas de mamá cosas de mamá a donde llevar reparar los zapatos que harían o que hace para que no ocurra esto será que cuando uno los compra los tiene que traer a costurar antes porque me aconsejan bueno luego